...formando juegos para llegar al ataque con peligro al arco de Ardente. Intentaba en ocursión ofensiva Medina, apertura para Alberione, levanta la cabeza, mete... ¡Centroooool! ¡Gol! ¡Gol del bicho verde! Medio gol el centro de Alberione, el otro se la llevó por delante. Lo decíamos, Atis buscaba su ocasión y Unión vuelve a ponerse en ventaja a los 21 de esta primera parte. Tomás Atis de cabeza le pone en ventaja nuevamente al bicho verde. Sí, muy linda jugada colectiva de Unión, de izquierda a derecha la movió el bicho verde. Centro de Alberione y aparece el número 9 Tomás Atis, buen delantero el que tiene Unión... ...que cada vez que queda frente al arco es medio gol. Bueno, aquí pudo justificar su gol y por eso ahora está ganando Unión 2 a 1. Y bueno, se acomoda un poquito más en el partido que ya estaba un poquito más nervioso. Ahora se acomodó, estuvo tocando de izquierda a derecha. Linda jugada del conjunto de Chino Toceto. Bueno, cero reacción.